Seguimos con entrevistas porque este programa tiene una dinámica fuerte, la cuestión de los derechos humanos y los presos políticos es fundamental y por eso tenemos una nota internacional, así que José, te dejo en tus manos la próxima presentación. Bien, sí, nosotros, y lo avisamos, y lo ponemos a disposición, el programa quiere ser dar voz a los que no pueden hoy hablar porque están presos, porque están perseguidos, y vamos a dar voz a un conflicto, a una lucha que en la Argentina está absolutamente oculta, silenciada, ninguneada, que es la lucha de los comuneros mapuche del otro lado de la cordillera, que vienen resistiendo hace años y que en las últimas semanas un grupo de ellos, de jóvenes luchadores mapuche en protesta contra una condena insólita que sufrieron por parte del Poder Judicial chileno en un juicio aberrante que tuve la oportunidad de participar como observador internacional, reconocido por el tribunal. Bueno, después si hay tiempo contaré algunas de las impresiones que tuve de ese juicio, pero bueno, vamos a recibir a la mamá de uno de ellos que está en huelga de hambre, una luchadora, compañera de una familia de luchadores, y está con nosotros, Pamela. Bienvenida, y bueno, aquí tenemos nuestros micrófonos abiertos para tus denuncias, para tus sentiles. Hola, Pamela, ¿escuchaste la presentación de José? Sí, sí. Hola a todas, a todos. Gracias por invitarme a participar de esta entrevista. Bien, bueno, la idea era que contaras un poco la historia de Pelentaro y cómo está su situación actual. Bueno, yo tengo dos hijos que son presos políticos mapuche, Ernesto Yaitul Pessoa y Pelentaro Yaitul Pessoa. Mi hijo mayor de 27 años se encuentra recluido en la cárcel de Concepción y el más pequeño de 20 años en la cárcel de Temuco. En estos momentos ambos cursan una huelga de hambre, el primero de ellos de más de 80 días y el segundo de 58 días ya hasta la fecha. Es realmente terrible que haya que recurrir a estos recursos y que la solidaridad, que intentamos que sea mayor, no llega. ¿Por qué pensás que la cuestión mapuche y sobre todo el nivel de terrorismo que desarrolla el Estado chileno para con esa causa no trasciende las fronteras, no es sabido e incluso es estigmatizada cuando es sabida? Bueno, efectivamente hoy día acá en Chile hay cerca de 70 comuneros mapuche que se encuentran en las diferentes prisiones de este país y particularmente de la CAM, de la coordinadora Arauco Mayeco, son 15. Ellos están siendo acusados por acciones de sabotaje en contra de la industria forestal que como sabemos en esta parte del Gualmapu, cierto, han invadido los territorios de las comunidades mapuche quitándoles también el agua, el la huén, que son las hierbas que utilizan la machi y cercándolos realmente, quitándoles sus tierras y impidiendo que ellos puedan sobrevivir en esas tierras ya secas, además erosionadas por estas forestales. Ahora respecto de lo que tú me preguntas, bueno, yo creo que tenemos acá un problema ideológico de fondo y es el de no reconocernos como países colonialistas, que estamos bajo un colonialismo desde hace más de 500 años y muchas veces tenemos una confusión ideológica respecto de eso y somos muy patriotas y ya hablamos de Chile, de Argentina, de Bolivia, pero estos estados nacionales se formaron sobre pueblos originarios que hoy día no queremos reconocer. Entonces muchas veces hay una incomprensión también, no solamente, digamos, de las derechas sino que también de la izquierda, que muchas veces nos cuesta hacer esa reflexión ideológica respecto de qué es lo que queremos también como proyecto político. Me refiero a que si bien nos declaramos, cierto, como antiimperialistas no somos capaces de entender que estos pueblos originarios viven un colonialismo también digamos, desde estos estados nacionales como Chile, como Argentina, como Bolivia, como Perú. Es necesario que recoger, cierto, o cambiar los conceptos y dejar de hablar de América Latina porque América Latina es un concepto colonial. Tenemos que hablar de la Villayala, tenemos que hablar de Hualmapu, tenemos que hablar del Tahuantizuyo y hasta que nosotros nos hagamos esa reflexión profunda, cierto, de nuestras creencias, de nuestras conmovisiones no vamos a entender, no vamos a dar el verdadero valor de lo que hoy día, de la oroica lucha que realizan hoy día estos pueblos originarios que todavía están presentes hasta el día de hoy, que existen, que han resistido durante todas estas décadas y años y siglos. Pamela, ¿hay alguna característica propia del gobierno de Boric con respecto a los gobiernos anteriores de la concertación? Yo acabo de leer en los diarios chilenos que han presentado un proyecto como monumental, como heavy proyecto de seguridad con inversiones multimillonarias, ¿no? Y desde aquí, desde nuestra poca información, uno dice, bueno, pero ese dinero irá a parar a los carabineros, irá a parar a la agencia que heredó a la DINA, ¿no? ¿Cómo se puede pensar que con más dinero en el mismo aparato de seguridad mejorará la cuestión, ¿no? Entonces, la pregunta iría de si ustedes receptan alguna característica propia del gobierno de Boric o lo consideran la continuidad ininterrumpida de los anteriores gobiernos de la concertación. Bueno, yo creo que hay una continuidad no solo de los gobiernos de la concertación, sino que también de la derecha, ¿cierto?, de los gobiernos, principalmente los dos gobiernos de Piñera. Ha habido una continuidad respecto del endurecimiento de las leyes de persecución. Ha habido una continuidad en cuanto al sistema carcelario, un fortalecimiento de este y principalmente también respecto de la persecución al pueblo mapuche. Ustedes saben que hoy día el territorio mapuche acá está militarizado. Acá terminó el estado de excepción solo para el resto del país cuando terminó la pandemia, pero del río Bío Bío al sur, es decir, en el territorio mapuche, las fuerzas armadas siguen presentes. Y esto hubiese sido un escándalo, seguramente si hubiésemos estado en dictadura o en un gobierno tal vez de extrema derecha. Pero hoy día, como supuestamente estamos en un gobierno, entre comillas, socialdemócrata, de izquierda, porque recordemos que el Partido Comunista es también parte de esta coalición, yo creo que la gente se confunde y no se levanta y no responde como debería. Porque estamos en una situación de militarización y de estado policial cada vez mayor. Quisiera señalar que anteriormente las leyes que perseguían a los presos políticos mapuche era, por ejemplo, la ley antiterrorista y también la justicia militar, persiguió muchas veces a los comuneros mapuche. Pero hoy día Chile no se quiere ver sancionado a nivel internacional, ¿cierto? Y tampoco le quiere dar la categoría de presos políticos a los presos mapuches. Lo que quiere principalmente este gobierno y la derecha también de este país es que ellos sean considerados por la población como presos comunes, ya como delincuentes. Y para eso han levantado todo un discurso respecto de un discurso que criminaliza desde lo que es el narcotráfico y los delitos comunes, ¿ya? Para justamente quitarle esa categoría de político. Por lo tanto, la persecución que hoy día se realiza es principalmente a través de estas leyes comunes que no dejan de ser menos drásticas. Hoy día estamos enfrentando una condena a mi hijo y a tres de sus compañeros de más de 15 años a través de un juicio en el que participó justamente José en que él se puede dar cuenta de que no hubo ninguna prueba objetiva y científica que lo vinculara a ellos con los hechos, ¿cierto? Con el delito y tampoco lo posicionara en el lugar. Sin embargo, hoy día en la justificación, ¿cierto? Los jueces hablan de pruebas indiciarias, es decir, de indicios y de dolo común. Y bajo estas nuevas figuras se llegó, digamos, a esta condena injusta que hoy día a través de esta huelga de hambre se ha querido denunciar y esperamos que los tribunales de justicia de Concepción el día viernes anulen este juicio. Totalmente. Pamela, agradeciéndote mucho la posibilidad de tener tu testimonio y de brindarte toda la solidaridad del programa para saludarte. Finalmente queremos preguntarte si existe algún, o si ustedes tienen alguna campaña donde nuestros oyentes puedan participar en solidaridad con tus hijos, con Ernesto y con Pelentaro, que sea, no sé, mandar cartas a la Embajada de Chile o algún modo que logre que esta indignidad y esta injusticia que se están sufriendo se cese. No sé si ustedes tienen alguna idea en ese sentido y si no la proponemos ahora, sí. Por lo menos para empezar, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, toda la solidaridad de parte de ustedes, de los compañeros, de las compañeras de diferentes países, bienvenida sea. En algún momento nosotros planteamos la idea de hacer plantones afuera de las embajadas y también de enviar correos electrónicos a las distintas autoridades como una forma de presión. Así es. Y para que se vea esta solidaridad. Pamela Pessoa, luchadora popular chilena del pueblo mapuche, madre de dos jóvenes presos políticos por el Estado chileno contra la nación y la cultura mapuche. Desde aquí nuestro más profundo saludo, agradecerte muchísimo esta participación en este programa. Y el compromiso. Y el compromiso. Y también mandarle un abrazo personal a tus hijos que están sufriendo porque una de las maneras, creemos, con José y todos los que hacemos este programa, que es poner el cuerpo lo más posible. No solo poner los oídos, sino tratar de pensar cómo nos involucramos personalmente en la solidaridad con estos casos. Sí, compromiso y sostener hasta el final esa magnífica consigna que inventó el estudiantado brasilero durante la dictadura, que es nada menos nadie suelta la mano de nadie. Y eso, desde este programa, ese compromiso indestructible que tenemos con la defensa de todas y todos los presos políticos, que no somos nosotros quienes, quién para juzgar o caracterizar como lucha cada uno, sino que nosotros defendemos el derecho de todas y de todos a luchar por lo que piensa. Así que un abrazo enorme a todos los compañeros y seguiremos bregando para aumentar la presión sobre el gobierno de Bórico. Muchas gracias.